Hermosa mi ciudad, calidad agraria y tan sensual Con sus historias y sus personajes que le dan La luz de identidad que le hacen ser tan especial Tan tibia y señorial, tan solidaria y personal Por eso es que al nombrarla no la quiero comparar Porque mi corazón la ve distinta a las demás Su calle Buenos Aires, elegante y tan vital Lugar tradicional donde palpita mi ciudad Casi la mi ciudad, la que me guarda el corazón La de Magaldi de Testón, la voz del pueblo y Luis Godoy Casi la mi ciudad, la de Daniela que amo yo Tan orgulloso estoy de vos, te ofrezco todo lo que soy En Casilda el tiempo es arte y pasa lento Los viejos comparten café en el bar Sarmiento La tele de la abuela es la vereda de enfrente Y las aves vuelan sin rascacielos que las molestan Dice de Casilda mi casa, el que quiere cultura por el teatro pasa La cama en la que descanso es de cemento y pasto y tiene cuatro plazas Dice de caminar es un placer tan especial Me alegra el corazón cuando recorro mi ciudad Me da lo mismo andar en Moreno, España o Tucumán Lisandro de la Torre o pasar por el hospital Sin el Libertador, la terminal tienda la unión Tus cuatro plazas son el centro de tu corazón Tu bebé peatonal, la galería sende voz Esa ciudad tan bella que casado imaginó Casi la mi ciudad, la que me guarda el corazón La de Magaldi de Testón, la voz del pueblo y Luis Godoy Casi la mi ciudad, la de la miel, la que amo yo Tan orgulloso estoy de vos Te ofrezco todo lo que soy Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.